¿Qué hace? Como que quiere salir, ¿no? De la reja Como que está viendo En un hospital nuevo, un joven que le está dando mantenimiento comienza a grabar debido a que en ese lugar todo se comienza a salir de control sin haber absolutamente nadie. Vamos a ver lo que registro. ¿Qué hay aquí? Gracias, por ver. mapa la línea criminal de las comidas aguanta encargo ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Un padre mientras graba a su hija, algo bastante extraño pasa frente a ellos y lo registra en video, vamos a verlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un grupo de amigos al fijarse en la puerta de un cementerio de noche se dieron cuenta de algo escalofriante que los estaba viendo, vamos a ver lo que registraron. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.